Ánimo señores Siéntate Vuelas pelas Gaucho Mar se unió Bienvenido Gaucho Mar Estamos en Periscope Aquí con la banda García Once Se unió también Caiz Once Se unió Sergio Monterrey Adentro César Cortés también se unió A un 5 Reza Ángel Herrera Bienvenido Saludos Sergio Monterrey Mientras llegas la perrada Estamos esperando que llegue más banda Reza Saludos para Karen Y Cristerna también Saludos Belladama Regia se unió Y estará bello Y será ama Mande viejo Mande saludos viejo Ya estamos Un saludo a todos nuestros amigos fans Sobre todo las mujeres Un besote Y felicidades en este día del amor Día de la amistad Y día de ir a matar A los madres Que van a matar Que van a matar a cara de foca Dicen Atascase que los Que por qué no viene a cara de foca No, porque eres el imbécil El diputado de PRD ya viene para acá Está firmando ahí una de las cosas Estamos a oscuros porque no apagaron la luz Estamos esperando a que el pelo se conecte los micrófonos Acá no Apúrate Pica Piedra No se debe estar viendo No, quien sabe no creo Pica Piedra dijo que venía a las 5.15 No se mueve ahorita Brasa hoy juegan rayados 9.20 La noche Hoy ganan Hoy ganan rayados Están esperando aquí en Paya la primer cubeta Pues estamos esperando Vamos a ver Brasa Es un gusto Es un placer enorme Es un éxtasis Están nuevamente en radio Saludos de Gachela La peña de Gachela La peña de Gachela Aquí en el restaurante Bar Gran viejo Va llegando la gente Mis invitados amigos panelistas Está el profe Está el Javier San Cudín Javier Javier Santiago Reza Ahí viene Rubens Ahí viene Pica Piedra Estamos esperando a toda la banda Para que se dé cita Hoy Y participe En esta peña de balonazos Donde Nos invitan Aquí en el restaurante Bar Gran viejo Una taquiza deliciosa De columpio Toda la botana Que usted quiera consumir De gratis De cortesía Solamente usted paga Su servicio Así es que Tráigase A la raza A los amigos Ya dijo Mi compañero Amigo Siéntese Gracias Ahorita los saludo Porque no puedo con la pata El caso es de que Hoy Inicia La jornada Número 5 Usted puede venir a ver Aquí el partido Santos Contra Rayadentes Es de las 9 de la noche Ya Con unas cervecitas Bien frías Con la bebida El alcohol Que usted guste Y mate Ya le digo Tenemos una Cocina También de corte Internacional Gran viejo Restaurant Mar Que está ubicado En avenida Lázaro Cárdenas O las torres Casi esquina Con paseo Del lago Colonia Del paseo Residencial Señoras y señores Pues hoy El tema es Precisamente Santos Rayadentes El líder Contra un equipo Que Con un técnico Dicen que es El más joven Un mexicano Y quizás Del mundo Un director técnico En Chingada Que surgió De las fuerzas básicas Del Racing O no sé dónde Del huracán Es el director técnico De Santos Que Pues no hay más o menos Un papel de conocimiento Con un plantel Medianón Pero En su casa Recibe a Santos Perdón Santos recibe El Monterrey Y que para ellos Es un clásico Los rayadentes Están Soberbios Como siempre Dicen No Que va a ser un clásico Contra esa Una El clásico Es ese ¿Por qué? Bueno Hoy juega Monterrey Allá en la comarca El profesor Gonzalo Delgado Siento que usted Cada que comenta Cada que Vamos a decir Opina Analiza A sus rayadentes Me cuelga su comentario Como a tapadera Pero vamos a ver Que nos dice Del actual Supermíder Pues no sé Si justamente Yo pienso Que Pamba Chigar Porque Los resultados No se han dado De los demás equipos Mis Tigres Es el equipo Que está jugando mejor América Pues Estuvo Sus bajas Y ahí vienen Las altas Si me acerco Si cierro El cuadro Yo creo que es El otro equipo Que está Sopando la chopa En que Es el protagonista Profesor Muy buenas tardes Bienvenido Que comenta Que comenta Que platico Buenas tardes Buenas tardes A toda la masa A la inmigrable Buenas tardes Que nos escucha Cada viernes Aquí en la Peña De Barronazos Aquí en el gran viejo Aquí en el de Maravilla Don Mel Aquí es que bueno Que tocó ese tema Porque Quiero recordarle Usted fue una De las personas Que criticó Mi comentario Acertadísimo Por decir No por fanagloriarle Pero Usted sabe Que yo le dije Que iban Dos jugadores Que nadie Los quería Los rayados Que era Este Zavala Y Cándido ¿Verdad? Hicieron un papelazo Este En su En su presentación Más que nada Cándido Zavala ya lo teníamos jugando Pero Cándido nada más Entró a revolucionar El equipo Con su pase Extraordinario Con su zurda Muy Este Amestrada Que la tiene En ese toquecito Incluso Tiro dos pases a gol Uno cuajó ¿Verdad? Y ahí es donde Se creció El equipo Y empezó a tirar más Incluso le seguían Las pelotas En los corners Por el lado Aquel contrario Allá va Cándido A tirar el corner Entonces quiere decir Que Este Mucha raza Que no le tenía Feno Tenía confianza Que lo criticó El viernes pasado De la misma peña De aquí Y muchos De las televisoras Estaban diciendo Burlándose Burlándose ¿A qué hora se entrará Cándido? ¿A qué hora se entrará Al picolín? ¿A qué hora se entrará Este? Y sopas Estaban ya pidiéndole Perdón Y hasta Le estaban queriendo Poner ahí Un monumento O sea Este Hay que ver Hay que analizar El jugador Hay que catalogarlo Como persona Para saber Si realmente Va a dar resultados O no ¿Verdad? Y entonces En esta ocasión Pues no nos ha fallado Tiro Es por el lado ¿Qué? 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 ¿Está hablando ¿De quién? ¿De Cándido? ¿Cándido señor? ¿Ese es el tema Que está ahí No, no, no señor Nomás le quiero Le quiero recalcar A ver cómo se ha ido Se lo dije en su cara Y usted se borró De él Dígame sí o no Usted dijo que nomás No, que un ratito Y ya estaba echándole Siéntese Siéntese Acomódese bien La raza nueva Bien, profe Bienvenido Ramírez Discúlpeme Pero no sé Para nada Hombre, si yo lo he demostrado Por favor Yo lo hago Con los ojos cerrados ¿Qué significa Que no comió queso El agarrón hoy? Ahora los viernes Lo veo medio Los viernes Ya está marco Aquí te esperamos Y si come queso Un quesito con la Con la Este ¿Te acuerdas lo que tenemos Ya en viernes? Uy, le dije De cuaresma Un quesito ahí En la capirotada Pues Oiga Subiendo al punto De ser usted Tapadera La gente Ojalá Ven los viernes Para poner una rastrada También Ahí lo estaba También en contra Saludos Usted, profe El superlíder En serio Esa etiqueta De superlíder Contra El santo La van a sostener Claro que sí Mira Santos lleva nueve puntos Si gana Monterrey Empatará a Monterrey Con doce ¿Verdad? De manera que va Va a tirar Va a querer ganar Va a querer empatar Los rayados Ha agarrado un paso Bueno, no excelente Yo le debo Ahora que tuve Una emergencia Ahí Le debo a usted Cinco mil pesitos Que ya se los voy a depositar Muy bien ¿Se acuerda de los pastillas? Sí, sí Hace 15 o 20 días Queda los pendientes Yo sé que usted cumple Postamos esa reglita A que no le gana El Monterrey O se arruga No, no Porque son suyos Son suyos Además yo voy con rayas Hasta que mueran Y además Está en una posición De que le puede ganar A Santos A lo mejor le gana Lo menos que pueda ser rayados Es traer sí un puntito O sea, empatar Pero lo menos Lo menos Lo menos Yo le voy a rayados Que gana Que se traen los tres puntitos Usted le va a quedar Solos Usted le va a rayadentes Yo le voy a alzar Se llama Yasmín El único que nos puede Sobrepasar Es hoy el partido Ya saben Que se va a ver a Veracruz Contra la América El América ganando Se nos trepa Ese sí se nos va Porque tiene 10 puntos Y se va Exacto Si les gana también No, se empata con rayados En 12 puntos Tiene 9 puntos Ahora no tiene razón ¿Verdad? Bueno, los tigres mañana Ganando en la tigres También También se nos van ¡Gol! También Pero 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 No se confíen con el tijuanite Que cholitos Que pichón Y que nada Acuérdense que viene Este Un jugador Que se presta para El juego de tigres Este El tío El tío El tío siempre trae equipos Que le gusta Jugar abierto Le gusta meter goles La casa Que le metan Aquí está Aquí no está Tachata Pero está de hablador Acaba de un Jesús Hurtado Jesús Hurtado Saludos Don Marquiades Ahorita que tiene El profe ahí De las orejas Díganle Que yo lo escuché Cuando dijo Que el Monterrey Iba a golear En Pachoca Allá en la Villa ¿Qué es lo que le da a golear? No No ¿Qué te pasa? Siempre No lo dije Mis acertados Pronósticos Siempre están pegando Además Guarda el post Este que te estoy diciendo Guárdalo Porque vamos a amanecer Con 15 puntitos Somos los únicos Líderes nadie nos va a cansar si ganamos hoy en la noche si el Botaray le gana hoy a Santos voy con ahorita enseguida de la revelación si el Botaray le gana a la comarca allá en su territorio modelo hijo de su chaval me voy a pie de la estación mañana al premio del restaurante de mi compadre Rafa sigue los 5 mil poblas no se me va a dejar aparte, eso es aparte Unis Mori se va a trepar el coñac se lo va a ganar en este vuelo Unis Mori se va a ir con el coñac no le pago porque nos multan algo más maestro es todo, arriba mi raya raza vengan, se lo estamos curando pasen el micro antes a la revelación acá está mi buen amigo el ingeniero Rubén Rubén Heredia, buenas tardes un aplauso para este muchacho Buenas tardes Buenas tardes muchísimas gracias por estar escuchándonos por Radio Gacitos AM aquí en Montenegro de Bolívar y por Valorano.net les habla su buen amigo compañero Rubén y bueno pues aquí nada más estamos escuchando los comentarios de quien es mi ingeniero de profesor sobre sobre el juego Santos contra Monterrey espero que sea un buen partido no va a ser un juego sencillo no va a ser un juego no va a ser un gran partido no me equivoqué va a ser un gran partido de fútbol porque está jugando muy bien en casa y Monterrey no ha dado esos grandes partidos o al menos no ha jugado un partido completo está en ese proceso de esa idea futbolística no creo que sea una confianza tremenda pero bueno pero vamos a esperar que sea un buen resultado para Monterrey mi deseo es que gane pero yo pronostico un empate un empate como les un 1-1 un 2-2 y vénganse vénganse aquí a disfrutar del partido de Monterrey contra Santos aquí en el gran viejo está llegando la raza sí aquí me ha llegado la raza un poquito un partido es en las 9 pero aquí estamos sí es que se nos está ganando el tráfico este tráfico está tremendo parece navidad no yo creo que adelantaron la quincena mucha raza pero bueno desde viernes yo creo que Santos 2 rey de este es 1 es lo que yo pronostico yo pronostico un 1-1-2-2 yo creo que es para hacer un empate entre Monterrey y Santos porque es un juego no denme argumentos no denme argumentos el argumento el argumento que yo tengo Santos va a inventar en casa Santos en ese torneo en casa ha jugado un fútbol práctico eficiente y Monterrey como lo está comentando ahora ya ve por eso lo están tomando pero bueno Monterrey Monterrey no ha jugado un partido de 90 minutos completo ha jugado ha tenido destellos ha tenido destellos y ha tenido la fortuna de que el calendario ha sido muy fácil no fácil menos complicado que otros equipos y han sabido tener esa esa velocidad o esa esa superioridad a esos equipos rivales que no tienen ese ese empate como el Monterrey pero hoy es un buen parámetro hoy es un buen parámetro para demostrar a ver de qué está hecho Monterrey y ver si Monterrey puede mantener un ritmo no 50 minutos sino 70 minutos para poder si pueden comer León Santos que juega a la velocidad y a la practicidad de los muchachos que juegan adelante muchas gracias antes de ir a la pausa comercial permítanme decirles que mañana vamos a estar en el restaurante Dávila donde se come rico sabroso deliciosas carnes asadas apetitosos complementos tenemos de tocho burritos hamburguesas tortas comida del día en fin en el Dávila Sucursal Las Fuentes por la avenida Monte Olimpo una cuadra de la iglesia de San Jorge mañana estaremos ahí transmitiendo el premio con los rasos apoyando mis tegres galácticos contra Tijuana ahí vemos el partido toda la raza está cordialmente invitada vámonos a la pausa que sigue el brazo de la raza que el gran viejo vengase seguimos aquí seguimos aquí en Peniscope si me metes en Peniscope en arroba balunazos aquí está mi compadre Santiago Reza Estados Mexiales con un sombrero ahora muy 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 armidiana yo porque parece sombrero de mujer pero bueno no 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 digo no 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 pero me está quemando aquel mato entonces no como me está trayendo una somografía no opta para mí no oiga que le mande saludos a la jefa de ángel herrera doña chela doña chela otra admiradora lleva tres estoy para el mejor posto saludos al viejo bofo trompas de pepa pija oiga viejo ya sabe que tiene twitter usted yo no tengo twitter no si tiene ah si 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 tiene aquí está miren el tigre mayor soy el verdadero tigre mayor mejor conocido como el Mr. Rating de la radio escucha yo volé y eso que no maneja no tengo la mínima idea pero usted ya me defendió no yo no tengo es un impostor no eso va a terminar los tribunales ah pues espero pero es que este me defendió porque hay un compañero de radio así que no sabe en todo un comentario para nosotros dijo que estaba sorprendido de que como había mucha gente en el micrófono sin licencia y de repente pues obviamente el hombre que ha y salió de que no voy a poner a Rubens y quien dijo que yo no tengo licencia no no nadie dijo no 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 él lo comentó así miren yo tengo una licencia de este vuelo usted yo también digo aguas fíjense lo que digo en el radio no sé este bueno aquí es pura internet aquí no nos pueden puntar aquí es un posible que quedamos es correcto entonces este no pues bueno pues aquí tiene su cuenta de twitter síguelo así es la cuenta de twitter no es que el viejo no le gusta mucho pero yo no le intelijo no me interesa no quiero saber a mí me gusta mucho el triángulo de las bermudas permíteme el triángulo si sabe que es el triángulo de las bermudas si y si sabe que hace con el triángulo de bermudas no porque yo no lo creo no crees que dijo que ya no la arma para eso no la arma de qué el triángulo de las bermudas ah sí dice marco garza que eres pipilullo marco garza ah oye marco vete marco garza te vas perro aquí estamos esperando con tu botella de whisky black label papá vengase beso manda beso perro beso perro beso beso marco garza saludos a pollos mi torre también un saludo a la malería esterecita los mejores de la región saludos también al restaurante las house dólar las puentes santa catarina sucursales estamos en las puentes cinco de la tarde está invitado mi amigo americanista un año o dos de nuevo antes andrecito dice que andrecito llegó andrecito el caso es de que la vamos a pasar chido el día un saludo de sarabia mañana va el previo pero no hay billetes que murero dice que que dice que que murero saludos desde rusia saludos desde rusia saludos desde rusia el nuevo conductor de del próximo programa de fútbol americano vamos a contratar ahí en algunos tiempos se va a llamar como se va a llamar el equipo todos 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 saludos desde rusia saludos desde rusia saludos desde rusia siéntese mi querido pica pedra ya llegó el de al chupar se ha dicho aguas ya llegó el de ya llegó el de unos puros bañitos vámonos vámonos vamos al aire gracias ahorita va seguimos con los saludos gracias amigos aficionados pero decirles que si usted tiene problemas con su celular con su ipad se le estrelló la pantalla tiene problemas de que se enviduló su equipo de cómputo o se inhibió su laptop en fin vaya a doctor son especialistas expertos especialistas en mantenimiento y reparación de celulares ipad tablets pc laptops en todas las barcas y con ventas de accesorios visite doctor está en la avenida manuel l barracán 6514 una cuadra de en el velasquez valles de anahuac la colonia teléfono 8244 6549 repito 8244 6549 doctor está en el facebook señores seguimos mi querido pica piedra tú mi querido rubes disculpe un pica piedra un aplauso para el pica gracias mi estimado gordo cuyos pasen el micrófono ahorita voy con la sangre nueva ya está el matacuasca vives estimado falta tiempo de no saludarlo de no ver a un buen amigo gran amigo de balonazos de la pia balonazos aguilucho que gusto saludarlo gracias que no se ha dado del todo bien con nacho bris que yo daba hace muchos años que nacho bris lo quería en el américa y ahora se cumple pero bueno no he encontrado ahí el funcionamiento adecuado esperemos que el maestro no nos meta otros cuatro como la temporada pasada y que vamos a ir hoy en cuarto lugar queremos irnos al primero yo que monterrey no creo que gane en santos no tiene que monterrey no no va a ganar en santos está viendo un profe otros cinco otros cinco mil bolas me sobran en la cita no yo creo que este esa es la peculiaridad del turco que no no tiene no define los dos en el momento adecuado no está definiendo a ver explíqueme eso porque el señor pica piedra como que hizo cara de guau fíjense cuando jugaba con américa tenía 20 minutos muy buenos media hora y después lo este lo controlaban y podían llegar hasta ganar el partido el caso monterrey está haciendo lo mismo no encontrar el 11 titular este adecuado y yo creo que ahí es el problema de rellenos a pesar de que vaya en super vida creo que no ha llegado a su máximo ese creñoso ese es un patriarato yo creo que sí yo creo que sí y lo merecido pues a lo mejor no es merecido porque como se ha ganado y tiene los puntos ahí pero yo creo que al final se va a caer es lo que ay bueno que campeón oficial los reyentes otro que opinó usted bienvenido buenas tardes bueno estamos a Tama Rosa de Tama Rosa de 900 radio oye yo estoy no recuerdo acá con mi compadre que es eso de que no que se le caen los equipos oye los hizo campeones hombre todos lo critican hizo campeón de América todos están criticando pues como y en realidad lo está claro que estamos en primer lugar y con unos de eso que no era muy claro y como que es más claro que cuatro partidos ganados de cinco yo no sé que más claridad tienen que no se ponen los cinco de cinco pero el día de hoy el día de hoy los trabajadores debe demostrar que Antón Santos que está para eso y para mucho más ¿cuáles son los próximos tres o cuatro partidos de los mayantes? vágame el favor Santos ¿luego quién viene? es... no te lo digo no tranquilamente no te lo digo pero eso es un asunto está difícil es un hecho creo que a Santos a México a América a América sí están en tres o cuatro sí es un caro difícil pero por eso pero te quedo es que es un hecho que hubo con equipos más chicos y pues claro pero si no le cambias a eso tú tienes que ganar ¿cómo con este preste? preste usted señor atención con equipos que no han sido este... no, usted o sea usted minimiza esos equipos no los minimiza pero yo lo que sí le puedo decir es que están en la parte de bajar a tabla es por eso que este Rayados sacó provecho pero claro que tiene que sacar provecho malo que lo hiciera malo que no lo hiciera y ahora hay que ver la parte pesada del calendario ya que me hay que empujarle sacarle provecho a la brocha y a la comarca claro no vamos a ganar los Santos de Luna el día de hoy yo estoy seguro que los Rayados ahora van a hacer por un gol de diferencia pero tienen que ganar ahí los Santos de Luna y dar el golpe de autoridad que necesita este equipo de Rayados para que todos aquellos incrédulos se den cuenta que este equipo va a ser esta temporada eso dice usted no eso no se dice y me dice que en la mañana justito en la mañana pues mira que viene el piojo Herrera y el Tuca siempre le ha tenido tomada la medida del piojo sonreadas por padre y a nosotros nos tienen tomada la medida que va a ver se muche bien viejo sordo que es la querida de las abejas le dije que el Tuca le tiene tomada la medida al piojo este güey de río yo se estoy parando yo vengo yo más o menos de los pilotes no me quiero aprovechar de ti le voy a decir al turno en la cancha porque va de capu pero sí como quiera me la está desplazando parecían allá afuera todos los pilotes los pilotes ahí le dije pinche además no es una grosería eso es un ayudante de cocinar si usted busca el diccionario eso es lo que dice con esa palabra bueno como le digo entonces yo no tenía entonces por qué rayados y salir mal el juego el día de hoy tiene que demostrar y tiene que darse el golpe de autoridad como le digo el post de una temporada que debe ser excelente para este tuco Mohamed que ya después de una temporada y media esta es su segunda completa pues debe debería de detenernos en las finales por lo menos yo siento que le dios es un espejismo esta campaña vienen tres o cuatro rivales ya de esos de tamaños con el pachuco en la torciera a Pumas el rival más o menos importante sin el pretemporal que fue el único que vamos a decir en la brista se encontró porque le han ganado rivales comunistas chicos bueno la temporada pasada rayados ya nos con posibilidad y se cayó pero hay una diferencia que no han dicho a la mesa no le han anotado buenos a rayados en varios partidos hay viernes no bueno pues es diferente no la temporada pasada ya nos han anotado varios y esta temporada han cuatro un lado cero un lado cero y es un equipo que ya está un poquito más macizo ¿por qué el pachuco lo detentó tres? no bueno pues el partido todo puede suceder ahí está ¿por qué Pumas detentó ustedes cuatro en la final? no no fue suficiente y nos lo metimos no no creo que fue suficiente no creo que sea fue un pate usted chequelo ahí pero que tiene la copa perro no bueno pero entonces ¿por qué me ande diciendo? no me alegre este mantillo viejo me alegre este me alegre este me prende azurdo ahorita soy derecho me prende azurdo te voy a hablar la pico para raza no no vas a hacer todo un pinche un muerto no no te salve no te salve no te salve aguas no no pasa nada ya no se ejecutaron algo más me pego no nada más que ven ustedes a un gran viejo a disfrutar de partidos rayados y mañana mañana al Davis House con mi compadre Rafa el Matillo Gordo dijo que chica si no más si ya le hablé con él en la tarde yo me dijo que andaba usted poniendo publicidad equivocada que no sea güey pues es que no pone la de él ya la tengo aquí señor yo lo voy a subir a matar eso güey el gordo chingada mi compadre Rafa no más sabe de americano de ir entre los atrapientos de los toros de las fuentes o de qué equipo y nada más bueno pero hoy que voy a comer de violín mañana no voy a comer yo voy a hacer mi trabajo profesional no voy a comer y te voy a decir una cosa que me echan frijoles puse un anuncio pues que hago pues si no me pasa la información le mando picapear que esto mata sí uuuh que la canción no lo subimos y me quería guardar a la vida mañana los dos para ahí yo ratito pues es que no todo el día fin así no sigo no es que usted investiguele también porque no se mete la página no yo no le entiendo esa madre eso te tengo el tiempo tú quieres ser el administrador perro no no está bueno está bueno ahí está damas y caballeros que no solo para ir en la pausa a 5.30 vámonos al corte comercial ahorita le pasas el micrófono a qué matacuaz nuevo matacuaz de mi compadre el pelo hasta la placa hasta la placa señoras y señores déjenme decir es un anuncio muy importante precio a cero está en cadereita aquí pasa en Nuevo León tiene todo para el painero que arreglo todo para el sorteador tenemos perfiles herrajes tenemos lámina galvanizada sólidos polines pinturas equipos de corte o herramienta más de 2.000 productos a precios mejor que nadie trabajamos de lunes a sábado incluyendo días festivos y con servicio a domicilio a cadereita a china Ramones Allende Montemorelos General Terá Buenagüe Santiago Rubión Pesquería y otros más llámenos teléfono 828 269 77 86 y 828 269 77 87 Regio Acero el cadereista que perdonó a sus órdenes laborosos LADRO ARRIGO ARRIGO He ya vio que es nuestro Fernando celular en la calle comparen mirenlo que tal MIRRAS MIRRAS PORRIZME BACHAS Me costó como 5 wowwits para el bache Ya tengo aquí wey Eh bueno pues venimos aquí con Perisco A ver mi campeón agarra este micrófono Aquí existe un trailer de una película que me está interesando Por eso no nos está teniendo mucha atención Se llama Equals Sale la Kristen Stewart y Nicholas Hulky ¿Es porno? Pues parece wey No es porno pero parece que hay mucho sexo No, 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 en internet Aquí sí se fue No voy a sustanar, dice usted Ya, es que ya no es porno No, culpa de Rubens Eh compañero, como dicen a Ocho Marquero sacándose el celular Encompenla a 5 años Más o menos No, no No, 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 no me repositen Para pagarlo wey Oye Bueno, algún recado, mensaje por ahí que tengan Hermanos, amigos, aquí los mencionamos de una vez Bueno, sí, Rosa, estamos en corte Déjense caerlo Están fríes y fríes en la transmisión Y que no sé qué Así es, hermano Aquí estamos ahorita con tiempo Y las dudas también nos despejamos Y no se olviden que seguimos con Valorosos desatados Valorosos.net ¿Va a pasar por Pérez? ¿No? ¿Va a pasar por Pérez? ¿No? Eh, no ¿Desatados no? Ok, por PuroValorosos.net Para que se conecten Valorosos.net Este, la página De lo que es el programa Lo oficial Y este, ya lo van a poder escuchar No lo van a poder ver Se van a quedar con las ganas De ver los cortes de carne Que tenemos aquí regularmente Pero Sí, güey Pero no, no es loca, digo Aquí vamos a buscar Ok, vamos a lo describimos Para toda la raza Sí Sí, definitivamente Nosotros lo podemos describir Eh Es que es viernes, güey Oye, güey Si el viernes fue tu jefe Pero ya te lo hiciste Por menos los dos parados No te lo hagas Sí, güey Lo que pasa es que Cuando viene el jefe Hay que cuadrarse con el jefe ¿Qué pide usted, don Mercante? El respeto El suelo de Florindo Respetos, el suelo de Florindo Ah, no sé A sus problemas conjugales Vino a pedir Seguro permiso Vámonos a ti, güey El próximo fin de semana El Rubén y Florindo, güey Entonces, ¿qué? Vino a pedirle Vino a pedir su mano, güey Es mi padrino Es mi padrino nada más Y no puedo decir nada más Porque luego nos gustó ¿Ves? Ahorita no, güey Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ah, güey Dime que hablan Como que son chiquitos, güey Por eso tú No 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 puedo ser partícipe De un programa de periscopio Por internet tan correcto y vulgar Dirigido por este ¡Chafo! ¿Cómo te puedo decir? No sé No sé No sé Más 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 No, güey Ahí estás bien apagado, viejo No, no Andas muy mal, güey No No, no Bueno, pues aquí Sigamos, güey A ver, vamos a A ver Algún comentario ¿Mensaje? No se les pierda ¿Cuántos viewers Dice que tenemos ahí? 17 Ah, pues Escriba, carones Algo Pónganos una rellanda ¿Pónganos una rellanda de madre o algo? O no sé Que pica piel está bien feo Que con el corte cabello no se ve nada bien A ver, a ver, Rosa Algo Algo que tienen que decir O venganse Venganse aquí a gran viejo Que aquí venganse a disfrutar el partido de Santos con Monterrey O le invitaron puro perro callejero, puro corriente ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es de un corte cabello? No sé Gaucho Mar Dicen que invitaron puro corriente No, pues Pues ¿En qué le escuchó eso? Pues vente, güey Tigre Mayor parece tachuela Otra vez Tachuela Parece tachuela Parece chicharrón Dice el chef El chef El chicharrón El chef Es que es el que usa para cuando venden los cenotes, compadre Cuando venden a la policía, güey Para ayudar El lot ¿Ves que vende lotes? ¿Vende qué? ¿Qué haces, viejo? El coche, güey, por el doctor ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces, viejo, viejo? ¿Qué haces, viejo, viejo? Hace falta el licenciado Ángel Limón Ayer ¡Chupa, chupa, chupa, chupa! ¡Dévatelo para tu casa, güey! No le dan permiso nunca a venir aquí ¿Ok? Es todo lo que voy a decir al respecto Te pegas Te pegas, amigo Te pegas Y muy duro Mámalo El caucho mar, mámalo ¿Qué, Jim? El caucho mar ¿Empezamos el radio? ¿Ya? Pásale el micrón ¿Qué, chau? ¿Qué pedo? Ya estamos aquí en la playa de balonazos Los viernes En el restaurante Para el gran viejo Donde usted puede traer a los amigos A los compañeros de la chamba Puede traer a su pareja Puede venir con el amigo de toda la vida A disfrutar de excelente servicio En bebidas Vicores La cerveza bien fría La comida de corte internacional Carmes asadas En fin Y también la botana Y Lo que es una taquiza El día de hoy Aquí en la peña De gratis De columpio Para que se dé la vuelta Y de remate O para rematar Aquí puede venir a ver usted Santos Contra el Monterrey Partido Que vamos a ver aquí En la pantalla gigante Y diversas pantallas De muy buena De muy buen tamaño Aquí distribuidas en este gran viejo Ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas O Las Torres Con calle esquina Con paseo del lago Colonia Del paseo residencial Aquí Frente a La avenida Acapulco Más o menos Las brisas Contra Toda esa raza Pues vénganse para acá A disfrutar de un ambiente Futbolero Sensacional Allá vamos a estar En el Dávila Con mi compadre Rafael Dávila En la sucursal De Las Puentes Restaurante Las Puentes Avenida Monte Olimpo Casi Pues a una cuadra De la iglesia San Jorge En Las Puentes Vamos a estar ahí Premio Balonazo Apoyemos Tígueres Contra Tijuana Y ahí vamos a ver el partido Y a disfrutar De un ambiente También A todo pecante Con la raza Vaya de Tíguer de Acero Vaya de este chavo Vaya de Buzarabia Vaya de Buzarabia Vaya de este El Príncipe Doro También va a ir este Bolsero Asesino Vaya de Bica Piedra Está invitado Rubén Santos Escobar Toda la perrada A Clinton Jorge Clinton Me dijo que iba a ir Este Cándido Que con padre Cándido Un abrazo Si usted desea Mandar un mensaje Verita Al 818 252 20 31 Se lo leemos Con mucho gusto ¿Cómo se llama usted? Cuanta cual ¿A qué? Bien ¿A qué equipo le va? A las rayas A las rayas ¿Cómo juegan las rayas Contra Santos? ¿No se le irán a rayar? Pues se me hace que sí La verdad se me hace que Espero Si se le mete De este juego La verdad Espero que Que gane los rayados Pero la verdad Se me hace que Santos sí le va a dar una rayada Ya te voy ¿A qué es un rayado? No, no Se le hace ya lo que Lo que quiere decir Yo por qué le tengo Que contradecir Lo que sí le puedo decir Yo, mi opinión Es que el día de hoy Rayados gana La opinión de él Está contra el programa Porque cada quien ¿Qué opina usted maestro? Que asegura y apuesta Que el Monterrey gana Todavía me sobran Unos 5 mil pesitos Digo, si estás bien seguro De que vas a perder La que hay rayados Cada vez 5 mil pesitos En la mano ¿Verdad? Pues entre lector Unos 5 mil pesitos A ver ¿Por qué usted Presiente Que camina? Porque rayados No ha ganado En Santos ¿Desde cuándo o qué? No, no recuerdo Pero los últimos partidos Según No ha ganado Las estadísticas Las estadísticas Están para romperse Pero nomás también Porque es un número Es un número Y es real Pero no tiene aquel Algo que es hoy Y mucho menos Cuando hay técnicos Diferentes Ocadores diferentes Y planteamientos diferentes Esta noche Rayados tiene que salir a ganar Ojalá así sea ¿Verdad? ¿Súper, Jalón? Un 2-1 Y mañana Mestégueles Contra Tijuana Ahí sí se le van a botar La tortilla también Anda ¿En qué aspecto? Le van a meter dos bolitos Todo lo que hiciste a los gatitos Ah ¿Para qué te andas traiendo este mayate tú? Es que no me acaba de venir Si no me lo traía ¿En serio? No, no Déjame el lio Algo más ¿Qué les parece aquí El gran viejo joven? Excelente Los invitamos unos saquitos aquí Bienvenidos a toda la Columpe de Guisar Los baños Muy horita Porque Se ven que se pasa Y ahorita vienen Ahorita vienen A ver el partido Santos Señor Pelos Buenas tardes Usted ¿Algún comentario En esta transmisión A través de Periscope Por internet? Echale Yo pienso que van a ganar los rayados Tienen jugadores de peso Entonces en Santos Se va a ser chiquito Oye hombre Te estamos cheando acá La revelación 2016 Es de 2015 Si no me equivoco ¿Por qué ha bajado tanto la calidad? Lo que pasa es que Florito ha creado un monstruo Un mayate Ha creado un mayate Por lo feo La verdad tiene argumentos Y se le respeta Pero yo voy Por el príncipe Tom Tom La revelación 2015 Dice Usted ya fue ganador Ya se llevó el título El diploma La corona El viaje Pago en gastos pagados Ya llegó todos los premios Que se hizo la creadora usted Y estamos en febrero 2016 Y todavía Hay envidiosos Como el perro este Que estoy viendo aquí Y el otro Hasta acá Todavía lo envidia No de hecho Me sorprendió El comentario de pica pedra De como la calidad Ha bajado Si cuando yo Hemos tenido los programas Por periscope Y por internet Ha sido un buen programa Pero me sorprende el comentario Yo creo que Algo tendré que Arreglarme con él Ahí Porque No Creo que no fue correcto Ese comentario De por padre Deja tú Lo peor De pica pedra Pero bueno Lo peor Es de que Saca ese pecado capital Si O no es un pecado capital Envidia Si Si Envidia Saca we En pleno inicio De cuarema Tomás que es pica pedra ¿Tú eres el diablo we Tú eres satanás perro No 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 Lo que pasa es que Digo Mi compadre Mi compadre Estomar Vives Apoya al principio De oro Y por eso Y ahorita le dicen Oye El perro Y luego sale Rubens Aguchándolo ¿Por qué aguchas? ¿Por qué es el perro? Fue con mucho cariño O sea No Fue con cariño No fue porque Haya algo ahí Una riña O algo Un malentendido ¿Verdad? Fue con mucho cariño Si el apuye del príncipe Dorro Ahí sí Yo al príncipe Dorro La verdad Híjoles No No tengo No tengo palabras Para poder decir algo Al respecto del príncipe Dorro Ya con eso Para mí es Muchas gracias El que sigue Bueno En serio Qué bruto Que lucharon Que lucharon Que también Estaban por nuestro Conocer Porque usted Sinconeó mucho Que el montalero Le ganaba los tozos No No Yo dije Claro Porque Si les digo Que el montalero Iba a perder Ah Le atendió la camita Si les digo Que el montalero Iba a ganar Ah Anda Muy hocicón O sea Bueno Pues que frego Les gusta Yo no estoy De pagar mi gusto A nadie Yo estoy De pagar mi punto De vista No pagar mi gusto Al señor Hurtado Que siempre Manda mensajes Muy bien O los saludos Mi compadre Pero No señor Yo tengo mi punto De vista Bien claro Bien derecho Alejandro Mira Con que se analice El partido A tu punto de vista Monterrey gana Es totalmente Respetable Es un partido Bien difícil Para mi Yo creo que va a ser Un juego De muchos goles 2-2 3-3 Para mi es un empate Pero va a ser Muy divertido Sobre todo porque El Santos ahorita Está jugando Si lo ponemos En un espejo Monterrey y Santos Están jugando Prácticamente igual Prácticamente igual Están bajándose En la velocidad De los museos Que tienen arriba Y en la eficiencia De los muchachos Que tienen arriba Obviamente En calidad No es la misma Pero es El sistema De juegos Muy similar Oye Te voy a dar un mensaje Aquí Oye Rubens Estás palpeado Atentamente El horchero asesino ¿Se quiere contestar? No Creo que No vale la pena Gustarle a A personas Inderbes E incultas Como esas personas Mañana Va a ir Al premio Allá en el Dávila Sao Supursal Las fuentes Un saludo A don Mario Dávila Ahorita me comunico Con él Porque la cuestión Esta del Whatsapp Cuando más No la mastico No lo entiendo Ahorita voy para allá Vamos a Pausa Comercial Véngase Aquí el gran viejo Santos Cuatro Cuatro Trayadetas Cinco Su hermano Oye Falta dos Calabas Por allá Venga Checa Para tú Profeo Tú Oye Que si las masticas Dicen que si las masticas A ver La pregunta de Santiago Reza Hacia mí fue Con el lonchero Asesino Que opinan de la edición Va a estar en el estadio De Santos A pesar de que Estaban vetados Que qué opinan Pues al final de cuentas La misma directiva De Santos Dependió los proyectos Y dicen que ellos Nunca recibieron Un anuncio Aún Con los hechos Públicos Pero bueno Que bueno Ojalá se porten bien Ojalá se porten bien Y no hagan desmayos Lo que pasa es que el lonchero Es una persona Que Habla mucho Y de hecho Está el programa grabado El día de ayer Donde me amenazó Que iba a agarrarme a trompadas Entonces El hombre Si el hombre Se va a estar dedicando a eso Sinceramente Yo no tengo nada Que estar hablando Con personas Con un nivel intelectual Inferior Al mío Con un nivel Con un nivel Con un nivel De preparación Eh Tan bajo La verdad No vale la pena Entrar en ese tipo De discusiones Aquí es un programa fino Mi padre Me ha tenido una confianza Para estar aquí ¿Ahora está preparado En qué universidad es? En la universidad De Monterrey ¿A Udé? El pinche No, el chero No, Juan ¿Cómo se llama? Con el nivel civil No, que terminó La primaria Pobrecito Pero bueno Al final de cuentas No lo juzgo Por eso Que no le saques No, no le saco Simplemente No es necesario O sea Si mañana va Con mucho gusto Voy a debatir con él Pero si se va A poner así de agresivo Pues ahí está la amenaza Obviamente Pero Y acuérdense una cosa La violencia Es el recurso De las mentes débiles Tanto física Como verbal Es el recurso De las mentes débiles Y ese señor Nada más se dedica A estar ladrando En todas las estaciones De radio De fútbol Porque parece que El muchacho No trabaja O el señor O lo que sea La verdad no Ahora ni me interesa Yo creo que ya Este es un tema Del cual yo voy a estar cerrando Si el hombre se presenta mañana Que bueno Y si no Pues también No tengo tiempo Para estar discutiendo Con él O sea Hombre Como quiero Ya está chibuelo No tiene gente Que retumbres Ya está chibuelo Como te digo Es un tema Totalmente cerrado Para mí Yo voy a hablar de fútbol Voy a debatir De fútbol Y las personas Que no saben debatir Se dedican A menospreciar Y a desechar Y campeona Tú lo sabes Y la verdad El luchero No vale la pena Rubens para la ONU Rubens para la ONU Dice Y que se compre Otra cubeta Porque ya está caliente La cheve Del programa Del inicio De fútbol 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 Mucha ruta De fútbol A nosotros no 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 Es fin de quincena Esa la ciudad La cheve Ya no le sirvan Se van a cachetear No 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 Si vas a mencionar Mojarra No Si vas a mencionar Así No No Sabes si la pesta ¿Qué vamos a ocupar Esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás marcando? No 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 El reno ya aprendió a no abrirse a Uruguay, ya es un entrenador que ya es más duro que maneja también la defensa y no trae el equipo que tuvieras que grabar, así que seguramente no vas a ir con todo, con todo aquí les digo, va a tratar de cuidar el marcador, pero si prefieres el estilo de utilizar las bandas también y el agresivo no te lo enfrenta, pero no descuidando la parte baja Sí, Tijuana va a seguir un evento precavido, tiene jugadores inteligentes en la parte de arriba como Henry Mack, Indairo Moreno Henry Mack, que para mí es una sorpresa, es una buena revelación desde el torneo pasado y bueno, esperemos que Tijuana va a salir a estar precavido y esperemos que los Tigres salgan con esa disciplina táctica que han tenido en esos últimos partidos de este torneo y es obvio, no va a salir a abrirse a jugar con un equipo que es infinitamente superior al tuyo No, bueno, tú también tuviste un motivo de siempre, pero ya se han ido a jugar al suyo, se han ido a jugar al suyo, se han ido a lo que juegan, van a jugar al riego y vamos a decir que Tijuana es capaz de, te va a dar la oportunidad de ir al Tigres en base a un conjunto que trate de atacar pero sin desbocarse Hay que recordar también que Tijuana, pues está estrenando técnico con Miguel Herrera Tijuana está en búsqueda de una idea futbolística, está en búsqueda de un asentamiento a la ideología de Miguel Herrera Pero a final de cuentas, tiene jugadores muy buenos, sí No de la misma calidad que los Tigres, pues es que es difícil poder comparar O sea, yo creo que los únicos equipos que tienen la misma calidad que los Tigres y no vas a dejar la típica piedra son en Monterrey y en América Sí, no, no, la verdad es que no es más, y este, y como quieran decir, yo te iba a estar bien a esas dos, esas dos no miras Este, yo creo que era más cara, yo creo que era el equipo más, este, pues con goles más telares, hay incluso una marca Aunque acá no hay algunos, los cambiaron por otros, que pues en realidad son jóvenes en realidad, y este, y otro muchacho, es que esos Fernando Fernández, sí Este, que son jóvenes pero que se ve que tienen calidad, y ya le mostraron a entrar por unos segundos y minutos y ya han logrado contar goles No, 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 tienen, tienen un buen jugador, es un buen equipo por ahí, vamos a esperar el resultado de, mañana esperamos que sean los resultados positivos para, 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 para tomar el problema A ver si tu acayo, Pica, puede pasar su WhatsApp, porfa Dale ¿Quién? Que si puedes pasar el WhatsApp, dice Fernando, Alejandro Hernández 811-219-6703 811-219-6703 Saludos desde Houston, Texas a Eloy Díaz Saludos a Eloy Díaz, un saludo a Eloy Díaz Bueno, pues aquí estamos en el gran viejo restaurante, donde todos los viernes transmitimos la peña de balonazos La peña de peñas De esta emisora, Grupo Radio Asir, y a través de 900, balonazos.net y Periscope Transmitiendo para todo el mundo donde ya conocen a este galán Y a toda su carrada Quiero mandar un saludo Me está escuchando en estos instantes Acabo hablando en el día telefónico con el Conestimado y fino amigo Don Mario Dávila El restaurante Dávila No ganar Que me está diciendo He que para acá A deleitarse, a degustar Deliciosas carnes asadas El restaurante Dávila No ganar Las fuentes Santa Catarina Saludos también para mi papá Rogelio Dávila Que invitan a que la raza Sector no ganar Allá por la colonia de Cuauhtémoc Las fuentes de mi papá Rafa Los sectores de las fuentes Y todas esas colonias Y allá en Santa Catarina La plaza, ¿cómo se llama la plaza aquella? La de mi papá Rogelio Palmas Allá en Santa Catarina Luego León Colocan la entrada Hacia la moto Mateus Allá vaya usted También a degustar Deliciosas carnes asadas A ver Los juegos de tigres Y rayados Hoy Rayados contra Santos Baiana Tigres Tijuana En los Dávila Las caos No ganar Las fuentes Y Santa Catarina Bueno amigo Dice usted que la gente Que está por ahí las colonias a medalla En nombre de todos lados Vale la pena Yo visitarlos En cualquier de estos sucursales Dile usted donde viva De veras Vale la pena Yo visitarlos Está bueno Mañana vamos a Tocar El premio En Dávila Atendiendo la invitación De mi compadre Rafael Que Pues nos invita A hacer este programa Esta transmisión De 5 a 6 de la tarde Y va a ir Mario me dice Ojalá Para platicar con él Acerca de este Tigres contra Tijuana Señoras y señores Señoras y señores Mi compadre Santiago Reza De Betis Integral Agárrate El micrófono 4 Pásale el micrófono Para ver que comenta De este encuentro Durísimo Para mi Durísimo Si Rayados Gana A Santos Me voy a pie de la estación Hasta Lámen las caos Ahí me estoy escuchando Un comentario De Mohamed Que Va a poner Todos los kilos La verdad es que Tenemos ilusiones De que Después del buen paso Que llevan Venga a Desembojar En una victoria Sobre los años Es un rival fuerte Es un rival Que Pone el respeto Pero nos la Nos hacemos mandar Epa Epa Ok Y pues no A mí me voy a dejar Llegarían los tibes Este Pero pues la verdad Quien sabe No creo Quien sabe Mal deseo Mal La onda Ya Yo deseo Que vean los Recientes De veras Llegan en el fondo De mi corazón Ojalá Que vean los Recientes Para que no Venga El clásico Tan mal Porque queremos Rival Queremos Opositor Vamos a multar Estás diciendo Chinga Y wey Queremos Opositor Queremos un rival Que nos dé pelea No queremos Otros tres a cero Ya estamos Cansados De eso Oiga Desde el fondo De su corazón Usted no tiene Corazón Tiene una piedra Ahí No me veas Así viejo No me veas Así viejo No me veas Así viejo Un día Te voy a sorprender Con un derechazo Como aquel Oiga wey Espérame Viene el día Del amor El día De la amistad El día De los novios Le recomiendo Le recomiendo Que vaya A festejar Grande Pues con su esposa Con su dovia Con toda la familia A Dávila's House Vógana Al restaurante Dávila's House Las Puentes Y al restaurante Dávila's House Santa Catarina Donde se come Sabroso ¿Eh? Dávila's House Un lugar Distinto A los demás Vienen de todo Señores Paquetes Familiales Parrilladas Deliciosas ¿Te piensas El reciclo? La recicla De fondo Ah, bueno El caso de que En serio Vaya con la familia A pasar este día San Maletín En un ambiente Cien por ciento Familiar Al Dávila's House Los espera Los padre Dávila Con los brazos abiertos Mi compadre Rogelio Que cumpleaños Hace unos días Y mi compadre Rafa Que mañana Nos vamos a saludar A lo más Nada más De mañana Dávila's House Con mi compadre Rafa Bueno señores Vamos a dar el micrófono A Muñoz Muñoz Quiero darte la bienvenida Nuevamente Gracias a Dios Me concede Saludarte Supe que tenías Algunos problemitas De carácter familiar Personal Pero Para que estés aquí Quiere decir ¿Qué le llevas? Pues bueno Este Un poquito Hemos salido un poquito Del bache Pero Ahí la llevamos Y Iba pues Iba de pasar Voy a saludar A los amigos Que eso siempre Se recordará Los momentos que pasan Usted Fue revelación 2010 Más o menos Hace unos años Siguió usted Participando De repente Se espumó A raíz de ciertas dificultades Sí Así es Pero Esperamos que estemos A regresar otra vez Aquí Para platicar Y hablar un poco de fútbol Que es lo que más nos gusta ¿Qué le parece ¿Qué le parece bonito Aquí en este lugar? Cero de la peña Valorazo Unos viernes Un lugar súper bonito La atención La cerveza bien fría Súper Deliciosa Y Muy Muy La atención Es increíble Nos quieren contratar Algunos lugares Pero El gran viejo Nos tiene menos marrado No Con este tipo de instalaciones Pues para qué Quieres a un Otro lugar Que aquí está perfecto Ya nos vamos Pica No No Excelente Excelente Mañana Mañana Me dejamos El día Yo ya quiero El gran viejo Para quedar Partido ¿Cómo se ven? No Pues me acaba De hablar El licenciado Florito Que le doy El chiquito Y que parece Que está presidiendo Que Rayadas Va a ganar ¿Cómo se ven? Muchísimas gracias Por habernos escuchado Aparece mañana El Dábio Lascaos Y mañana va a haber Pélicos Desde arroba Rubéns Y abajo Barronasco El Dábio Lascaos Ya nos vamos Muchas gracias